En otras notas le cuento que policías en Georgia rescataron a un venadito con los cuernos atascados entre las llamas y las ramas, mejor dicho, de un arbusto. Y ahí lo están viendo y el oficial tratando de liberar a este pequeño que estaba tan asustado que movía la cabeza de un lado a otro complicando el trabajo de los oficiales. Finalmente y después de mucho esfuerzo, los policías lograron cortar las ramas y liberar al venado que de inmediato emprendió la carrera al bosque. Y por supuesto Despacito, que fue la canción del año que arrasó, que ha tenido una cantidad de vistas insólitas, era por supuesto la protagonista de todo esto. ¿Qué es lo que sucede?